A veces los europeos tendemos a escucharnos demasiado a nosotros mismos. Quiero por ello agradecer muy especialmente la presencia de nuestros ponentes africanos que dan un valor muy especial a este foro. En segundo lugar, hemos querido ampliar el foco y estudiar los problemas de seguridad desde una perspectiva más amplia, que incluya la demografía, el medioambiente, desarrollo o la cooperación internacional, como factores clave para ir a la raíz de los problemas de estabilidad y de seguridad que asolan esta zona. Entendemos que solo desde esta perspectiva integral podremos aportar soluciones eficaces a largo plazo. Quiero agradecer de forma muy especial el enorme trabajo y el entusiasmo de un pequeño grupo, SAHEL, del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, que han hecho realidad este proyecto. María Dolores Alvora, David Skulli y de forma especial Beatriz de León Cobo, que con su conocimiento y su impulso han sorteado todas las dificultades y superado nuestras expectativas. Agradecer también a todas las entidades sociales que han colaborado en este proyecto y de forma muy especial al Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos ha apoyado en todo momento. Estoy convencido de que todos los que participamos en este foro vamos a tener la oportunidad no solo a aprender y comprender mejor el SAHEL, sino a ayudar a encontrar soluciones comunes a los grandes desafíos que compartimos. Sin más, cedo la palabra al embajador José Ornero para iniciar el primer panel de este foro. José Ornero es embajador de España en Mali y ante Burkina Faso. Ha estado destinado como segundo ministro consejero en la Embajada de España en Venezuela y ha sido también asesor diplomático del ministro de Defensa, entre otros cargos. Embajador, muchas gracias por acompañarnos y le damos la palabra. Muchas gracias, director. Muy oportuno este seminario. Es una gran oportunidad que nos da a todos el Instituto porque, entre otras cosas, puede haber un efecto fatiga con la cuestión del SAHEL, ya que es una cuestión que se arrastra ya durante bastantes años, camino ya de una década. Así que reitero la oportunidad y la conveniencia de celebrar un seminario como este, en donde, como vienes de decir, lo más importante es este enfoque integral del cual has hablado en el discurso. Estamos ante una situación que ya no es regional en África, en el SAHEL, sino que es una situación continental que afecta muy especialmente y muy duramente a tres países del SAHEL, a Mali, a Burkina y a Níger. Según los últimos datos, el aumento en coste en vidas humanas ha subido solo en el año pasado un 30% con respecto al año anterior y hay aproximadamente unos 2 millones de desplazados internos, la gran mayoría en Burkina Faso y una gran cantidad también de exiliados y refugiados. Bueno, es difícil saber su número. Hay una reacción internacional que comenzó Francia en 2013, en Mali, y en torno a la reacción francesa, que sin duda es el país líder en cuanto a la comunidad internacional en esta zona, se ha ido articulando una serie de mecanismos y de foros para apoyar el desembarco y continuidad de la comunidad internacional en esta zona. Es una estructura compleja de la que estoy seguro que se hablará en sesiones posteriores de este seminario. El rasgo tan importante de esta reacción ha sido lo que en la cumbre de Llamena del 15 de febrero pasado se llama el impulso civil, que consiste en dejar de dar prioridad a la reacción puramente securitaria y de defensa y tener muy en cuenta otros mecanismos que deben ser utilizados. En este caso, el tridente entre la seguridad, la defensa de las condiciones de vida de las personas a través de la ayuda y la cooperación al desarrollo. Creo que España es muy partidaria de este enfoque integral, este enfoque multidimensional, en donde se tengan en cuenta los tres factores, especialmente el de la cooperación, sin olvidarnos el de la seguridad, de la cual nos hablará el coronel dentro de unos momentos. La idea fundamental, el efecto práctico de este enfoque es la vuelta de los servicios de base, es decir, de que en cada pueblito del Sahel haya una capacidad de que pase el autobús, de que haya un centro de salud, una escuelita primaria y un puesto de policía. Básicamente, ese es el objetivo final al que deberíamos intentar llegar, por supuesto, mediante la implementación de una serie de principios que son indispensables para este objetivo final. Y todo esto se produce en un contexto complicado, donde se están produciendo dos fenómenos fundamentales. Primero, lo que aquí se llama el diálogo con los grupos armados, que ha sido reconocido públicamente tanto en Burkina como en Mali, pero que, sin embargo, se va aplicando probablemente bastante tiempo más. Y, por otro lado, el relanzamiento del Acuerdo de Paz de Argel, que es un acuerdo de 2015, referido esencialmente a la zona norte-norte-centro de Mali, pero que afecta a todos los países de alrededor, y donde se ha producido un relanzamiento de este foro gracias a una cumbre que hubo recientemente en Kidal, una ciudad norte, con un escaso control gubernamental sobre la zona, en donde se observó dos avances fundamentales. La presencia de los tugarets y los árabes, tanto en el gobierno de Mali, como de manera reforzada en el foro que sigue este acuerdo, y, por primera vez, la entrada de mujeres, tanto en el Comité de Seguimiento del Acuerdo como en los cuatro subcomités. Bien, y hecha esta introducción, no quiero extenderme más y voy a pasar a presentar a nuestros dos ponentes, que serán continuados después por un experto. El primer ponente es el doctor Bakary Sambé, es director del Timbuktu Institute, el Centro Africano de Estudios para la Paz, con Sedenda Karin y Amey, es fundador del Observatorio de Radicalismos y Conflictos Religiosos en África, profesor investigador en el Centro de Estudios de las Religiones, el CER, de la Universidad de Aston Berger de San Luis, Senegal, y es doctor por la Universidad Lumière Lyon en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que, doctor Sambé, cuando usted quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contento de participar hoy aquí, de estar aquí con ustedes hoy, en este debate tan importante, este diálogo que es tan necesario entre Europa y el Sahel. Esto es muy sencillo. Cuando hablamos del Sahel, y sobre todo cuando hablamos de las relaciones entre el Sahel y los colaboradores europeos, nos fijamos en una cosa, y es que hoy hay muchas estrategias que han sido concebidas para desarrollarse también fuera del Sahel, pero también en el Sahel. Por ejemplo, la Alianza del Sahel, de la que hablamos cada vez más, y son iniciativas muy positivas. Nuestro proverbio africano dice para ir rápido podemos ir solos, podemos caminar solos, pero para ir juntos, para llegar a un sitio juntos, lejos, hay que ir juntos. Otro proverbio dice que no podremos hacer una pared de piedras, y es que necesitamos construir la solidaridad internacional, y es muy importante trabajar en la actitud y en las competencias. Y creo, sinceramente, tanto para Europa como para África, para caminar hacia un mundo común, primero habrá que tener una visión, pues un poco común, o una visión no conflictiva. Estos últimos años, la cooperación internacional ha sido marcada por un conflicto de perspectivas del conflicto del Sahel, y hoy existe una diferencia entre la concepción de la crisis de Sahel en Europa y la comprensión local y la comprensión de las acciones locales que existen y que están puestas en marcha en el Sahel. Y yo creo que en esta lógica de construcción que es un indicador de la incomprensión puede reforzar el espíritu de la solidaridad. Y evidentemente tiene que evolucionar hacia una postura de concebir de concebir un trate para poder ser realizable. Y personalmente creo que el primer punto para conseguir esto es la creatividad y la pertinencia de las soluciones propuestas por la población del Sahel ellas mismas. En la crisis del Sahel hoy existe un falso inexistente entre la perspectiva internacional y la local hacia la cooperación. y creo que hay una ausencia de ruptura de paradigmas y esta región que está en constante mutación está poniendo paradigmas que por el otro lado se están rompiendo. Estos paradigmas deberían de establecerse en torno a la población local africana para innovar innovar incluso en plena crisis para poder llegar a una comprensión social. Ustedes saben que hay muchos colaboradores internacionales del Sahel que siguen pagando el precio de este déficit de comunicación a veces con una inversión muy importante y que a veces cuesta vidas humanas con un resultado nefasto para su imagen. La población del Sahel es una población entre fronteras y no comprende el sentido de las intervenciones. Existe un dilema y es que la población sufre todas las consecuencias de la presencia militar y también vive las consecuencias cotidianas. es una dimensión civil-militar en esta cooperación entre Europa y el Sahel y lo sabemos. La gestión de seguridad en las fronteras por el Estado podría ser una oportunidad de intercambio y no solo como una amenaza. Yo creo que para entender esto habría que pararnos un poco y fijarnos la percepción local de la cooperación de seguridad en el Sahel y ese es mi segundo punto. Hoy en África del Oeste y particularmente en el Sahel los países están en diferentes situaciones. Según su política interna o su situación fronteriza hay situaciones completamente diferentes. Pero existe terrorismo y sería muy difícil de clasificar todas estas situaciones con un solo matiz. Ustedes saben que la evolución de la seguridad hay una imprevisibilidad del terrorismo. Es un fenómeno multiforme y no facilita una clasificación uniforme. podríamos concebir una tipología nueva entre los estados que están afectados por el terrorismo como por ejemplo Malí o Nigeria y los que tienen aún un poco de perspectiva como es legal y otra tipología de otros países que puedan ser concebidos como Mijer y Chad y en esta configuración lo impensable pasa todos los días. El terrorismo nos sorprende todos los días. algunos países se sentían tan cerca yo creo que la cooperación ha sido una de las primeras soluciones para impulsar la salida del terrorismo como la operación sergal y evitar la propagación de otros conflictos entonces lo que parece una solución militar es una solución temporal sin una buena comunicación no se puede llegar a una buena iniciativa y entonces hay un sentimiento de incomprensión habría que exponer una serie de problemas a nivel internacional que comprenda todos los estados para intentar impulsar un poco esta cooperación y lo vemos hoy la lucha contra el terrorismo que se había creado en un momento entre los estados del sahel y los europeanos hoy sigue dividida la lucha contra el terrorismo empieza a verse y empieza a resurgir y empieza a verse como una suspensión del imperialismo supone hoy un debate de la clase política que está llena de incoherencias y de incomprensiones por un lado tenemos las potencias occidentales las europeas que prevén en las opciones militares la solución del terrorismo y de otro lado los estados africanos se preguntan sobre la seguridad y el desarrollo el debate de hoy es porque la seguridad hablamos cada vez más de una inversión del estado africano hacia una visión internacional impuesta por el gobierno yo creo es hora de partir hacia una perspección entre actores europeos y actores africanos y reabrir estas incomprensiones la cooperación de la cooperación de la cooperación de la cooperación que ha sido saludada por los poderes públicos de parte y de otra de la meditación de la meditación de la meditación además creo que habría que analizar el nuevo dilema del Sahel existe un nuevo dilema que se instala entre cuestiones de seguridad y urgencias que necesitan ya una solución y un cambio de paradigma en términos militares y de seguridad y llego a mi último punto sobre el Sahel es que hemos pasado de la guerra de las prioridades a simplemente llenar las agendas europeas los efectos son pues que las economías africanas se han visto debilitadas y afectadas incluso en los equilibrios sociopolíticos de la región así el debate de hacia dónde va este continente son las mismas que sugiere este debate del que les hablo en este tercer punto deberíamos sufrir todos los cambios de la política internacional que marginalizan el continente de la política y que la nueva geopolítica está impuesta por esta por este debate los países africanos los países africanos deben cada vez más hacer frente a este desafío y hay muchos desafíos el terrorismo la propagación de conflictos hay muchos pero yo creo que para entender cómo ha hecho la seguridad porque se ve como una carga que hace que el desarrollo cada vez sea más lento yo creo que deberíamos tener en cuenta las perspectivas perdón locales que son completamente diferentes de lo que nos proponen las políticas europeas e internacionales de hecho en el momento en que las estrategias empiecen a tenerse en cuenta internacionalmente tendrán un impacto cierto sobre el desarrollo del Sahel hoy el símbolo de la criminalidad y las amenazas las fronteras siempre han sido las mismas cuando vemos todos los grupos terroristas por ejemplo de Níger Difar Boso o simplemente cuando si van a algunas regiones de Níger todas estas áreas están profundamente afectadas y creo que hemos llegado a la necesidad imperativa de tener en cuenta estas perspectivas locales para poder conseguir desarrollar y conseguir parar este freno económico y social la realidad la realidad esta pregunta y este debate de la crisis del Sahel no es nueva hay que recordar todos los aplausos internacionales de la última misión y ya hablábamos de impostores aquí en África esto se ve como una nueva fuente de imperialismo en el mismo momento tenemos la autocrítica y esto está forzosamente impulsado para todos los que piensan que en África va a seguir habiendo guerras y van a tomarse estos intercambios entre fronteras simplemente como guerras y no como intercambios deberían de tener en cuenta la perspectiva de los africanos debería haber una armonía de las políticas de seguridad para poder hacer más esfuerzos en la seguridad en la perspectiva de esta última categoría la multiplicación de iniciativas regionales como el G5 del Sahel o la SDAO podrían tener un impacto muy positivo si los juntamos con los esfuerzos de los planes europeos y así poder llegar a una situación más positiva en términos de seguridad y de política internacional habría que apostar por una apuesta más inclusiva y existe una necesidad de tener un enfoque holístico sobre lo que está pasando quiero terminar con una nota positiva porque la razón de la esperanza y desgraciadamente es la certeza compartida de tener juntos compartir la vulnerabilidad nos hemos convertido y vosotros en europa y nosotros en áfrica en sahel nos hemos convertido en una comunidad internacional de vulnerables antes cuando hablamos de la comunidad internacional hablamos de los cinco países que están en el consejo de seguridad ahora ahora nos hemos convertido en una misma comunidad internacional y compartimos esa vulnerabilidad y me gusta la fórmula de Angela Merkel que cuando habla de Níger habla de un plan Marshall con África no un plan Marshall para África sino un plan Marshall con África España tiene que entender esto y lo decía a una persona con gran notoría en Europa decía esto si creen que lo que ocurre en Sahel solo es un problema de Sahel Europa se equivoca porque tarde o temprano en Europa sufrirán las consecuencias de dos maneras distintas sean para olas de inmigración que no se podrán detener o por terrorismo que vamos que compartiremos entre los dos continentes creo que hay que coordinar esas estrategias hay que construirlas y edificarlas juntos para evitar luego un gran flujo de percepción que sería nocivo para todo lo que estamos trabajando ahora compartimos desafíos y tenemos que enfrentarnos a ellos juntos muchas gracias y por los mismos caminos por los que va el comercio la riqueza la gente y la cultura va también el mal se mueve el terror se mueven los tráficos ilícitos y se mueve absolutamente todo pues cada vez más esos problemas van descendiendo hacia el sur y van acercándose cada vez más al Golfo de Guinea dando origen a ese epicentro de inseguridad en la zona a la vez a la inversa si gira en sentido contrario hay menos desarrollo económico social menos gobernanza hay menos seguridad y a la vez esa falta de seguridad desalienta el desarrollo económico social y la gobernanza en ciclo de inseguridad que en ocasiones ocurre de manera involuntaria ante crisis climáticas en una serie de circunstancias o de manera absolutamente organizada los terroristas y los grupos de equilibrio organizado las revoluciones saben perfectamente cómo hacer que el ciclo gire en sentido contrario en general más inseguridad y no es sólo atacando la fuerza de seguridad del estado o emboscando como ocurre permanentemente en el Sahel es evitando que se haya desarrollo económico social evitando que se vaya a los colegios haciendo que la cohesión social se rompa atacando a grupos de una determinada religión o de otra separando las etnias evitando la posibilidad de vida evitando que se siembre de los campos enfrentando más si cabe aún a ganaderos con agricultores y a la vez generando desconfianza en la capacidad de gobernanza se trata de ayudar siguiendo el axioma el paradigma del refrán se trata de enseñar y ayudar a pescar no dar peces de momento se puede dar peces como paliativo pero se trata de que seas capaz de hacer o portivismo en ese sentido misiones de la europea las cuales España participan todas tanto para instrucción de sus fuerzas armadas como también para asesorar a gobiernos y elementos estatales de cómo ha de realizarse una gobernanza de manera adecuada cómo ha de realizarse según los estándares que marca Naciones Unidas a estos efectos porque la seguridad además de ser endógena es multidimensional y la comunidad internacional pone sobre el terreno elementos en la medida que se puede planteamiento es ya las organizaciones internacionales son lo que los ciudadanos del mundo queramos que sean entonces hasta qué cantidad de recursos se emplean pues depende un poco de lo disponibles o de lo que los ciudadanos del mundo estén muy dispuestos a donar siguiendo con este aspecto ¿qué es lo que ocurre? y entroncando con las palabras de presentación inicial del embajador y también del antideponente pues finalmente el Estado le cuesta mantener lo que es la esencia mínima básica que es el monopolio legítimo de la violencia las fuerzas militares y de seguridad son relativamente escasas no tienen un equipo y un material suficientemente moderno lo cual permitiría multiplicar sus capacidades mientras que los terroristas normalmente no tienen problema de financiación lo cual obliga en muchas ocasiones a descansar la defensa en grupos de voluntarios en ciertas milicias en ciertas áreas porque es imposible llegar a todas partes para garantizar la seguridad de poblados de aldeas de ciertas zonas claro el riesgo que se ocurre pues que esta milicia es un grupo de defensa además de tener un nivel de instrucción y de equipamiento pues medio pues en muchas ocasiones pasan a ser parte del problema debido a que las disputas interdendicas o simplemente las disputas entre poblados entre personas entre familias entre grupos humanos pues cuando hay armas pues se acaban dividiendo con la fuerza de las armas con lo cual pues la solución pasa a ser parte del problema y de hecho la situación es compleja fue compleja con la ayuda del Comité Internacional de 2013 se consiguió estabilizar fue la situación paulatinamente desde el punto de seguridad mejorando en cierta medida pero desde que para ver cómo el mundo está interconectado y por eso lo que ocurre en Sahel afecta no solo a África sino a todo el planeta como se ha comentado por el anterior ponente al cual felicito por su intervención cuando el Estado Islámico en el año 2017 con el califato que había montado en parte de Sirirac la coalición internacional consigue derrotarlo la mayor parte de los terroristas que sobreviven marchan a Sahel y desde ese momento la situación en Sahel se complica extraordinariamente si la llenimos además en los efectos de la pandemia que han sido devastadores y están siendo en todo el mundo y especialmente en la zona saheliana porque entre otros aspectos limita la movilidad y eso es terrorífico para el desarrollo social y humano en esta zona pues es complicado los gobiernos tienen un complicado las poblaciones a su gobierno le piden seguridad y las condiciones para el desarrollo económico y social como es complejo es complicado y además pues en muchos casos se mezclan los conflictos étnicos básicamente que tienen problemas socioeconómicos eso es lo que radica en el fondo normalmente pues al final la percepción de una parte de la sociedad puede ser que no existe un contrato social que ese estado no me da aquello que teóricamente ha de darme pese a que yo intento contribuir o no contribuyo con lo cual a partir de ahí pues ese leviatán ese aparato de seguridad es inexistente con lo cual de ahí pues se pasa a un mundo parcialmente jovesiano con lo cual la situación se complica extraordinariamente todo esto está alentado además por la narrativa de los terroristas evidentemente veis la coalición internacional no hace nada fijaros están ahí y no hace nada hacen lo que pueden y lo que tienen con el marato fijaros el gobierno como nos llega a ciertas zonas fijaros el gobierno como nos pone escuelas fijaros como no hace porque no puede y porque además no le permitís que hagan en la sociedad también pues evidentemente son países relativamente jóvenes son miles de kilómetros de frontera y de que dividen países también dividen grupos étnicos dividen grupos sociales muchas ocasiones son líneas y rayas en mitad de la arena con lo cual el componente ciudadano el sentirse ciudadano de él pues es un tanto complejo en muchas ocasiones la lealtad se dirige más hacia el grupo más próximo la familia la tribu el grupo étnico que hacia el concepto de país que en muchas ocasiones pues es más reciente y más artificioso más artificioso y sobre todo si además pues la narrativa y un poco la realidad es que al final no me puede dar todo aquello que aparentemente ha de darme en un continente extremadamente permeado como es África de telefonía móvil donde se ve otro mundo posible resulta muy complejo esa debilidad institucional además pues refuerza esa situación esa concepción del Estado que no llega a todas partes pues hace que la sociedad pues en muchos casos tenga que ser autosuficiente de ciertos aspectos con lo cual dificulta esa concepción unitaria u igualitaria esa idea de ciudadano frente a miembro de un clan de una familia o de una tribu y además pues en una situación compleja con pandemia por medio de más por la población y con un entorno de mucha violencia está más empobrecida si la solución clásica en el Sahel a las crisis era movilidad ahora mucho más tanto la movilidad hacia las ciudades que van creciendo en toda África como emigrando hacia hacia el exterior aunque el 30% 20-30% de la emigración africana el 70% 80% queda en África pero otra pues marcha hacia el exterior en forma de flujos lícitos o ilícitos en los nuevos mercados de esclavos en los cuales los señores de la guerra y los grupos de crimen organizados pues consiguen pingües beneficios y muchos de esos flujos que antes atravesaban el Magreb y marchaban hacia Europa quedan en el Magreb el Magreb se ha convertido también en la zona del Magreb del norte de África y en una zona receptora de flujos de personal sangeliano con lo cual también se está generando dada la gran avalanche de personal pues en unas sociedades más más ricas que los países sangelianos pero también con sus fallas estructurales pues está desestabilizando la zona por la presencia y la llegada de grande masa de población de manera un tanto irregular ¿qué es lo que ocurre finalmente? pues que el ciclo de estabilización no gira de la manera adecuada sino que gira en sentido contrario y los terroristas en sentido organizado como he dicho y sigo repitiendo saben perfectamente cómo actuar saben la narrativa frente al gobierno saben cómo tienen que atacar a la población para descosionarla saben cómo actuar para que ante sus capacidades y las escasas capacidades en muchos casos de los estados y pese a la ayuda internacional pues evidentemente sobre el terreno pues en muchas ocasiones son los más fuertes con lo cual son los que consiguen que el ciclo gira en sentido contrario y sobre todo una sociedad descohesionada en gran parte que percibe pues que al final les puede ir mejor con otro tipo de con otro tipo de vida coronel por favor vamos acabando sí como no con lo cual si además a esta situación le añadimos en el cual esa tormenta y conjunto de riesgos permanentes le añadimos dos elementos y por eso felicitar el seminario porque ha tocado todos los pilares de la seguridad y todos los potenciadores de riesgos existentes como son el cambio climático y el crecimiento demográfico si la situación es mala y la población se duplica a la generación pues la situación no mejora evidentemente y si el 70% o 60% de la población depende directamente de las lluvias y del régimen climático para la supervivencia y el clima va alterando la zona pues evidentemente la situación va a peor y por eso acabando ya como conclusión pues no solo el Sahel está sujeto a esa tormenta perfecta de inestabilidad sino que esta llega ya hasta el Magreb está acercándose cada vez al Golfo de Guinea con un problema de piratería tremendo no hay pruebas todavía que los piratas del Golfo de Guinea y los terroristas sahelianos establezcan vínculos y conexiones pero todo se andará y evidentemente llega como se ha comentado antes a Europa sin ningún problema basta ver las noticias para darnos cuenta que el Sahel está ahí al lado y hay que tener en cuenta como frase de cierre y parafraseando una frase muy habitual que se achaca a muchas personas pues para que el mal triunfe basta con que las personas buenas no hagan nada entonces si no se hace nada sin ninguna duda en el Sahel la situación cada vez será peor y en Europa debemos mirar mucho más hacia el sur en España se hace en la Unión Europea también pero focalizar el occidente más la mirada la visión de ese analista mucho más hacia el sur que hacia el este por ejemplo muchas gracias muchas gracias coronel ha sido una intervención que es el espejo perfecto de la intervención anterior me gustaría hablarles de cuatro puntos muy rápido porque estamos un poco todos tenemos un poco de prisa en lo que concierne a la seguridad y a la cooperación antiterrorista tenemos los grupos de apoyos de grupos islámicos lo que ha hecho esto esta convergencia del jefe Tuareg Al-Gadi y Amadou Kufan que dirigen la cativa a través de esta mutualización hay que tener una respuesta a nuestras propias capacidades y nuestras propias tentativas más que nada porque el G5 del Sahel acababa de crearse en 2014 entonces surge la primera preocupación y viene de esta extensión como respuesta a los grupos antiterroristas coronel y Bakkagi hablaron de esto y es que existe una gran extensión y todos estos grupos terroristas avanzan hasta el Golfo de Guinea Bakkagi habló mucho sobre esto también sobre Senegal sobre las tentativas de otros grupos como Akaulaki en 2015 en Dakar donde hubo también grupos terroristas incluso la OMS hizo un informe sobre esto el 5 de febrero y hubo muchos grupos islámicos que intentaron cruzar estas fronteras bueno otro punto es que hay que tener en cuenta que el G5 del Sahel tiene muchas ventajas de coordinación en seguridad multinacional internacional si pensamos en la lucha antiterrorista en la horizontalidad de 5 países sobre todo estos 3 que voy a decir ahora el Burkina Faso Mali y Níger no debemos olvidar que existe una verticalidad que afecta nuestra cercanía con chat entonces esta coordinación horizontal G5 del Sahel y multinacional podría resumirse a partir del 2015 y teniendo en cuenta la centralidad de todos estos países y luego como decía el coronel pues hay una migración hacia Magreb y es una consecuencia del censo de los grupos antiterroristas que afectan África del Norte tenemos que recordar todos los atentados del 98 como la Casa Blanca del 94 el Griba en Gerva en 2002 Madrid 2004 creo que sí que hay una extensión hacia el Norte pero no debemos olvidar toda la expansión hacia el sur y entonces por eso no debo olvidar mencionar y lo voy a hacer muy rápido que debemos tener cuenta de la necesidad de organización Bacarí lo dijo antes hay que darse cuenta de que necesitamos aparte del G5 del Sahel además de que 19 países de la Unión Europea hagan parte de y tomen parte en esta lucha del terrorismo entonces voy a responder a la necesidad que digo de organizarnos de forma de africanizar existen 17 programas de integración internacionales y subregionales no podemos olvidar la creación del G5 del Sahel y todas las implicaciones de seguridad que está teniendo 3.000 casco de 100 millones de dólares por la estabilización es muy importante todas las inversiones que se hicieron como la de 5 millones de dólares evidentemente financiar esto es muy importante segundo elemento del que quiero hablar y voy muy rápido creo que tenemos que vigilar mucho y darnos cuenta de la importancia de internacionalizar o europeizar si queremos decirlo así para intentar no llegar a un doble fenómeno es decir la privatización de la seguridad de algunos países para intentar controlar la violencia extrema por ejemplo vamos a pensar en los 36.000 muertos de Nigeria y en todas las víctimas del terrorismo en Níger Burkina Faso y Mali existen muchas tentativas internacionalmente como por ejemplo Turquía y Rusia que no están presentes militarmente pero que pues a lo mejor tendrían la tentativa de utilizar su experiencia y sus perspectivas y dar sus puntos de vista y serían muy útiles para intentar africanizar un poco tener un punto de vista más africanizado globalmente de lo que está pasando deberíamos prestar atención realmente darnos cuenta de la importancia además de todo lo que les estoy diciendo de todo lo que les estoy diciendo esperar hasta el año que viene y ver cómo estos acontecimientos se van sucediendo a ver cómo funcionan todos estos países europeos y ver si realmente estos problemas consiguen ser visibles y si los países húngaros, griegos, noruegos consiguen también elaborar una perspectiva los Estados Unidos en la región están muy presentes voy a tomar el ejemplo de la operación Eclipse que fue la última operación y es que gracias a ellos se ha podido mejorar mucho la situación en Mali en Burkina Faso entonces bueno no vamos a generalizar y no vamos a decir siempre lo mismo de los americanos está claro que tienen intereses sin embargo esto no es todo así hay muchas visitas internacionales en Níger y hoy por ejemplo participan en una operación marítima con Francia y España y más países pero bueno en esta ocasión me gustaría hablar y mencionar a España y Francia y los Estados Unidos siempre inciden en la importancia en la importancia de tomar parte en estas operaciones Francia siempre ha sido partícipe de una inscripción digamos del G5 del Sahel y ha propuesto muchas soluciones aunque Trump no estuviese de acuerdo y no hiciese presión para intentar mejorar esta situación sí que hubo una gran inversión con una gran capacidad de operación que acabó en 2020 entonces bueno yo creo que en conclusión hay que mejorar y volver a retomar la relación con los Estados Unidos porque realmente pueden aportar soluciones y pueden ser muy importantes y el último punto voy a terminar muy rápido hablando de la presencia terrorista me gustaría plantear si es que ha habido un fracaso y esto es un fracaso o simplemente es el principio de la solución por ejemplo si tenemos en cuenta o si tomamos el ejemplo de Afganistán la ausencia del Estado la sustitución del Estado por organizaciones narcotraficantes narcocriminales es que a veces tenemos tendencia a olvidar que el proceso de desestabilización lleva pasando desde 2014 con un diálogo antitalibán entonces bueno también querría tomar el ejemplo de Ejibú y el presidente de Burkina Faso o el diálogo en la zona en el cercle de Corot entonces me pregunto si ahí no hay una especie de hiatus y es que nosotros nos planteamos los mismos enemigos estimamos que no hace falta dialogar con grupos terroristas que luchen a pesar de que hay personalidades que sí que han dicho que si lo desean es importante dialogar con este tipo de terrorismo más por lo el ministro maliense maliense perdón esto fue todo lo que salió del diálogo internacional y de los diálogos internacionales de los que acabo de mencionar ha mencionado la intención de Francia de colocar la minúsma es decir la misión de Naciones Unidas bajo el capítulo séptimo de la carta es decir que sean otros que sea la comunidad internacional de la NUS la que pague los gastos esto entre otras cosas pues supondría la aceptación definitiva de la perenización y permanentización del conflicto en el Sahel que estamos viviendo y ahora sin más dilaciones vamos a pasar si les parece al turno de preguntas hay bastante preguntas lo que sí ruego a las personas que han de responder o que se ofrezcan a responder que sean muy muy breves porque si no no vamos a poder responder más que una sola pregunta la primera por Patricia Martínez para el señor Sanbé cómo ha afectado la descolonización y la creación artificial de fronteras a la seguridad en el Sahel señor Sanbé por favor sea breve muchas gracias por la pregunta enhorabuena a todos los ponentes Emmanuel y Coronel una buena intervención antes África estaba dividida por los africanos seguíamos pagando los precios y después de la descolonización Europa ha conocido guerras muy violentas quiero decir creo que la responsabilidad es compartida y hay que verlo desde la perspectiva de la historia en todos los en todos los sitios yo creo que las fronteras esta idea de fronteras que tienen de fronteras que tienen los europeos sobre las fronteras no son simplemente unas líneas sino que es una zona de diálogos las fronteras sirven de forma de barrera entre las personas pero yo creo que deberíamos cambiar la concepción de las fronteras y ver eso pero sí que es verdad que África ha tenido un papel muy importante no digo que toda la responsabilidad caiga sobre los europeos pero creo que los africanos también tienen que dar pruebas sobre la sobre la construcción pero los europeos tienen dos preguntas una al coronel y otra al señor Dupuy para el coronel porque el Sahel es el centro de gravedad estratégico de África en otra región y para el consultor Dupuy qué puede hacer Europa frente al recto actual en Mali tras el golpe de estado de 2020 la pregunta al coronel viene por Adnan Ejana perdón por la pronunciación y la pregunta al señor Dupuy para Isabel Navarrete muchas gracias pues básicamente la situación de debilidad estructural de estos países es motivado por su propia situación socioeconómica y humana agravado además por la situación generada tras la caída de Libia en el año 2011 ha motivado que todos los grupos terroristas internacionales y actores internacionales se hayan apoyado en esa zona explotando las vulnerabilidades y debilidades estatales y los elementos de cohesión social entonces si un caldo de cultivo y además hay un rescoldo y se sopla sobre ese rescoldo pues se genera una llama y una tormenta perfecta en todos los países hay debilidades estructurales en todos los países hay ciertos elementos de cohesión pero en el Sahel quizá en el momento que estamos hablando y en la década que estamos hablando pues fuese más grande que en otras partes pues eso es el epicentro de África Occidental ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Bueno, lo que ella hace no tiene que solo financiar la región muy poquito o sea está bien que el Sahel tenga muchos proyectos y más de 16 millones de euros para estos proyectos y como lo decía antes entre 2014 y 2020 la acción de Unión Europea en Sahel se puede contar en mil millones de euros pero no solo hay que dar dinero también hay que implicarse de manera más operacional por ejemplo los alemanes tienen 950 soldados en la misma los británicos están presentes en la operación Barkhane también en la Minusma y creo que si queremos crear una autonomía estratégica que es el término que emplea el representante Josef Borel que los europeos tienen que estar todos al mismo nivel y los que están en operaciones militares y los que no lo están tienen que estar juntos tienen que compartir un Gordon sharing como dice Marlene O'Wright los que están presentes y participan en operaciones tienen que participar pero necesitamos que todo el mundo esté presente en todos los tipos de operaciones segundo las cuestiones financieras y de desarrollo son una realidad hay que inventar lo que de momento no hemos creado con bastante certeza la respuesta la respuesta que hizo Bacaric a las preguntas de las fronteras estas fronteras que que preexistían antes de la Combre de Berlín que luego fue una repartición entre las potencias europeas creo que hay que tener en cuenta todo lo que se hace en todo el planeta es decir la descentralización la regionalización las operaciones transfronterizas porque hay sitios que son ejemplos que enseñan que las fronteras no son barreras si podemos volver a pensar la administración en el poder en el gobierno es un paso importante pero hay un paso que no podemos dar que no podemos superar es que nosotros europeos no podemos sustituir los estados entonces en un momento la asimetría el hiato entre el centro y la periferia es la responsabilidad de los estados no es una lógica de administrar territorios que liberamos porque los estados son los que tienen que hacer este trabajo nosotros tendríamos que acompañar esta endogenización esta respuesta de esta civilización de los estados preguntas como el almirante Peri sobre los efectos del nomadismo que estoy seguro que al señor Sambé le encantaría contestar pero lamentablemente la coordinadora del seminario no creo que me deje hacer más preguntas gracias a todos gran merci ha sido una intervención que sumada a las tres me parece muy equilibrada muy matizada que da una buena visión de cómo es el estado de situación ahora mismo en el Sahel y acabada esta parte paso la palabra a la coordinadora a Beatriz de León gracias muchas gracias embajador José Bernero y a nuestros ponentes doctor Bacari Sambé coronel Pedro Sánchez Herradez y Manuel Dupuy por esta excelente conferencia inaugural para todos los que se acaban de unir pueden ustedes leer las instrucciones publicadas en el chat para poder activar la traducción simultánea pero a continuación damos paso a esta segunda conferencia del foro de diálogo Sahel Europa que se titula el factor demográfico implicaciones para la seguridad de África y Europa como ya saben ustedes una de las causas principales de la inestabilidad en África subsahariana y en general pero también en Sahel en particular es el tema del factor demográfico el Sahel posee una de las tasas de natalidad más altas del mundo y ya nos lo explicarán nuestros ponentes y evidentemente a eso también influye la repartición de los recursos a veces escasos y también influyen los conflictos intercomunitarios para profundizar en este tema nos acompañan en esta tarde David Esculi y Boubacar Haidara David Esculi es antiguo director central de la policía de fronteras en Francia y analista del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria que somos los que organizamos esta conferencia como comisario en el Cuerpo Nacional de Policía David ha estado destinado en España y en Grecia donde se ha enfrentado a la crisis migratoria de 2015 y también estuvo destinado en Níger donde junto con la Policía Nacional Española inició uno de los programas de cooperación para luchar con las redes de inmigración irregular también ha estado destinado en Chati, Senegal entre otros muchos destinos también nos acompaña con nosotros Bouacar Haidara profesor de la Universidad de Segu en el centro de Mali e investigador asociado en el laboratorio Les Afriks Dumont de Sciences Po Bordeaux en Francia es doctor en geografía política por la Universidad de Bordeaux-Montane y su investigación actual se centra sobre todo en los vínculos entre los actores islámicos y políticos y las crisis sociopolíticas de Mali es un auténtico placer teneros Bouacar David en la conferencia de hoy y sin más dilación yo creo que podemos comenzar así que te doy la palabra a David con la siguiente pregunta ¿cómo veis la evolución demográfica en África y más concretamente en los países del Sahel y David ¿crees tú que esta evolución puede tener un impacto en términos de seguridad? David creo que tienes el audio apagado Sí está Buenas tardes a todos muchas gracias Beatriz debemos tener mucho cuidado al hablar de demografía y de seguridad en África sobre todo en el Sahel y también tomando en cuenta lo que eso implica para Europa ambos términos son polisémicos e incluso polémicos desde la perspectiva de los africanos dichos términos pueden traer a la mente conceptos como el imperialismo y el intervencionismo de Occidente en los asuntos de los estados africanos sin embargo desde la perspectiva de los europeos y según de nuestra perspectiva europea parte el temor del crecimiento del terrorismo en el Sahel y por otra parte el temor de una avalancha de jóvenes africanos hacia el continente europeo y de una pérdida de identidad dicha preocupación la última se refleja en que el nuevo comisario europeo encargado de las migraciones ahora también es responsable de la promoción del estilo de vida europeo anteriormente era de la protección pero hubo una polémica entonces debemos centrar en la polémica o tener una visión común de la situación cuáles son los desafíos del Sahel con respecto a la demografía quisiera recordar algunos datos demográficos con respecto a este continente antes de hablar de Sahel con Boubacar hay tendencias a medio plazo que son claramente preocupantes de aquí a 30 años es decir menos que la vida de un hombre en 1930 África tenía 130 millones de habitantes en los años 60 275 millones hoy en día 1300 millones de africanos y en 2050 habrá 2500 millones y al final del siglo más de 4 mil millones según los expertos de la ONU desde 1930 hasta 2050 la aprobación se multiplicará por 17 y la proporción de africanos en la aprobación mundial pasará de un 17% hoy a un 27% en 2050 en los países del Sahel la proporción de los jóvenes dentro de la aprobación general alcanza hoy en día un casi 50% y va a aumentar es un fenómeno inédito casi más importante que el cambio climático para dar un ejemplo si aplicáramos la misma progresión a España durante el mismo periodo habrá más de 400 millones de españoles en 2050 entonces el día de mañana lo queramos o no la presión demográfica de África sobre Europa aumentará y la presión dentro de la África saheliana aumentará igualmente sin embargo no podemos tener un juicio global sobre África es verdad que hay varias Áfricas y también los parámetros geodemográficos y estructurales de los países del Sahel son diferentes los criterios demográficos pueden diferir en cada país con respecto a la tasa de fecundidad al concepto de familia a la transición demográfica y al dividendo demográfico también influyen los criterios económicos políticos y las condiciones de seguridad en mi opinión lo que más inquieta son las evoluciones de la africana del Sahel por muchas razones pienso que el crecimiento demográfico de hoy en el Sahel es incompatible con el desarrollo económico de la zona los efectos del cambio climático y la inestabilidad crónica de esta subregión y sobre todo en los países del recinco entonces nos enfrentaremos no solamente a un choque demográfico sino también a repercursiones destacables en materia de seguridad tantas internas como externas además yo creo que como lo decía los parámetros geodemográficos de cada país del Sahel tendrán una importancia más fuerte que la evolución demográfica global os recuerdo también que algunos demógrafos tanto los pesimistas como los realistas opinan que la sobreplobación sin medidas adecuadas se regula por las guerras las migraciones las epidemias y el hombre aquí me hago una pregunta a dónde va el Sahel gracias David como tú te decía la situación en el Sahel me parece muy preocupante el Sahel es muy preocupante es importante de de comenzar por decir lo que entend el Sahel el Sahel es un territorio que se atraviesse en échappen el continente africano entre el Atlántico y la mer rosa del leste en leste y se entende de la lisiere del Sahara al nord a celle de la savana sud nos abon como la presentación geográfico nos le montra un Sahel septentrional y un Sahel méridional nos pouvons aussi dire que pour bien voir ce que recouvre entièrement le Sahel qu'il s'agit d'un espace qui recourt totalement ou partiellement une quinzaine de pays et qui va du Cap Vert jusqu à la Somalie et le Tupi voilà donc mais nous nous avons choisi de nous le GCS Sahel il s'agit donc de ce groupe de pays le Mali la Mauritanie le Tchad le Niger le Burkina Faso donc comme David vient de le dire l'Afrique se caractérise globalement par une forte croissance démographique mais les données démographiques de ce continent ces données globales cachent en réalité de profondes variations connues par les différentes régions selon que l'on s'intéresse à l'Afrique australe à l'Afrique septentrionale à l'Afrique occidentale ou à l'Afrique de l'Est on voit qu'il y a des variations entre les différentes régions d'Afrique la principale variation en termes démographiques concernant l'Afrique se situe entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne le Maghreb qui a entamé la dernière phase de sa transition démographique et l'Afrique subsaharienne qui est très en retard contre le mouvement de transition démographique autre cette différence fondamentale entre le nord et l'Afrique subsaharienne il y a aussi des différences qu'il y a entre les différentes régions comme je viens de le dire aussi des différences comme je viens de le dire aussi des différences que notre intervention se va centrer en le G5 et pourquoi ? Parce que constatons que une de les évolutions démographiques plus importantes en le futur va à passer en ce espace c'est de 83,7% de millions de habitants et en 2050 va augmenter exponentiellement jusqu'à un 62% donc les caractéristiques dans ces cinq pays à l'excepció il faut le noter de la Mauritanie qui elle se distingue des quatre autres pays par des données démographiques qui sont nettement moins importantes Je voudrais prendre le cas du Niger pour montrer au public l'ampleur de la croissance démographique dans ces pays là alors la population totale du Niger est de 23 millions d'habitants aujourd'hui la croissance annuelle en 2019 était de 3,79% le taux de fécondité est de 7 enfants par femme et donc le Mali le Burkina Faso sont des pays qui ont comme je viens de le dire des données démographiques assez similaires à celles du Niger il y a un point qu'il faut rappeler aussi en complément des données démographiques il s'agit des données économiques il s'agit pour ces pays du G5 Sahel de pays qui sont parmi les plus pauvres de la planète au Mali par exemple le le PIB par habitant est de 2424 habitants 224 2224 dollars par habitant pour un pays comme le Niger il n'est que de 1279 dollars par habitant quand je le compare à un pays comme l'Espagne ce PIB s'élève à 43 000 dollars par habitant par an pour la France en termes économiques donc je précise ces données économiques pour pointer du doigt d'emblée en des problèmes majeurs qui découlent de cette force croissance démographique c'est la question du dividende démographique alors ce dividende démographique on constate qu'il est difficile voire impossible à atteindre pour ces différents états que je viens de citer pourquoi parce que ces états échouent à créer des emplois proportionnellement à la taille des jeunes africains qui arrivent sur le marché du travail donc un autre chiffre qui montre un peu l'ampleur de la démographie africaine c'est que 60% des africains ont entre 0 et 25 ans donc vous imaginez un peu le nombre de jeunes africains qui se trouvent aujourd'hui sur le marché du travail donc le résultat c'est que partie de ces jeunes qui constituent comme on vient de le voir la majeure partie de la population se convertissent dans des activités délectuelles lucratives à défaut de pouvoir avoir un emploi donc le banditisme urbain l'enrôlement dans les groupes armés djihadistes et autres moyennes en rétribution ou la voie de l'immigration illicite donc pour être un peu plus rèf au vu de tout ce que nous venons de dire je crois qu'on peut dire sans grand risque de se tromper que l'Afrique représente aujourd'hui une bombe démographique et cela va forcément induire des défis à la fois internes et externes pour l'Afrique et aussi pour ses partenaires notamment européens Merci Boubacar pour sa intervenion et David à toi aussi la vérité c'est absolument impressionant écouter les tasques de natalité en Afrique cela supone muchos retos pour l'Afrique même comme vous avez estado commentant mais aussi pour l'Europe et cette est la seconde de votre intervention pour le temps me gustaría que vous répondiez à cette question quels sont les différents retos que se derivent du creciement demographique africain tant pour Afrique comme aussi pour Europa David Merci Beatrice il y a plusieurs des défis de toute l'indole en termes des défis internes je voudrais destacar trois problématiques qui concernent avec le creciement demographique en le Sahel en premier en un urbanisme anarchique reforçé par le éxodo rural en second en second en second en second une violence politique encore plus forte debido à la proporce de jeunes en la approbation general et en troisième en third en third un aumento de les migraines internes et probablement de les conflits subsecuentes pour donner une idée du alcance du premier problème sabemos que le índice de creciement urbano de les croyances en África est le plus important du monde environ de un 4,5% al año les croyances de Sahel suivent le même patrône quisiera dar algunos ejemplos concretos desde 1960 más o menos el momento de las independencias hasta 2021 la aprobación de N'Yamena ha sido multiplicada por 22 para llegar a un millón y medio la de Niame por 60 para llegar a un millón ochocientos mil habitantes la de Ouagadougou por 50 para llegar a 2 millones 900 mil la de Bamako por 25 para llegar a 2 millones 400 mil la de Nuashkot por 135 para llegar a un millón 100 mil habitantes estos datos hablan de un crecimiento exponencial de la población urbana y de una expansión enorme desorganizada y muy rápida del espacio urbano de las ciudades sin que los gobiernos puedan seguir el movimiento y organizar el transporte público los servicios sanitarios el saneamiento etc etc los planes de catastro de cada ciudad son aproximativos algunos barrios se desarrollan con muchas bolas o barrios informales y la especulación inmobiliaria está creciendo además las ciudades no producen ni la riqueza necesaria a la prosperidad ni los puestos de trabajo suficientes como lo ha dicho Boubacar para la aprobación activa y particularmente los jóvenes en la ciudad de Niame la superficie ha pasado de 5.500 hectáreas en 1984 a más de 240 kilómetros cuadrados en 2020 hay barrios modernos y pobres la proporción de los jóvenes casi un 57% de aprobación general genera problemas de delincuencia juvenil agresiones mendicidas robos lucha por los recursos entre grupos criminales y sobre todo la aparición de milicias privadas de seguridad como los yambanga hay pocas comisarías de policía en comparación con la extensión de la ciudad las fuerzas de seguridad no son capaces de garantizar eficazmente la seguridad es limitada a organizar redadas en los barrios pobres a Ouagadougou vemos el crecimiento de las milicias privadas los Kogelwogo más de 40.000 personas hoy en día en Burkina Faso para luchar contra la delacuencia y en particular la de la Comercia Juvenil entonces el estado pierde cada día su credibilidad otro ejemplo el de N'Yamena la superficie de la ciudad ha aumentado de unas pocas decenas de hectáreas en su creación a más de 395 kilómetros cuadrados en 2020 la afluencia de personas refugiadas o éxodos rurales a lo largo del tiempo ha llevado poco a poco a la construcción en zonas propensas a inondaciones cada año se trata de barrios marginales accesibles en términos de tierra pero desfavorables para los asentamientos humanos además el 90% de la población no tiene un acceso fácil a la electricidad el segundo reto es el crecimiento de la violencia política en los países del Sahel la proporción de jóvenes de 15 años se sitúa entre un 46% hasta un 50% 39% si tomamos en cuenta Mauritania y la edad media de la aprobación es entre 15 y 17 años y además hay escases de adultos varios estudios muestran que hay mayor proporción de jóvenes mayor riesgo de disturbios urbanos y crecimiento de la inseguridad urbana entonces en los países del Sahel uno de los elementos clave de la inseguridad son la juventud de la aprobación y la falta de dirección de estos por parte de las sociedades también existe un crecimiento un creciente oportunismo político de los grupos rebeldes o terroristas que pueden reclutar a bajo costo los jóvenes y fomentar rebeliones o atentados si observamos la zona muy inestable del Iptakogurma a los confines de Nijer Mali y Burkina Faso que está experimentando problemas de violencia y terrorismo vemos que todos los ingredientes están allí una situación de gran pobreza un crecimiento demográfico anual muy significativo por parte de Nijer Burkina Faso y Mali y una gran proporción de jóvenes menores de 15 años además hay un número importante de personas desplazadas y una fuerte mezcla étnica El tercer desafío interno es el aumento de las migraciones internas en los conflictos subsecuentes África experimentará un aumento de las migraciones internas y desplazamientos de poblaciones la mayor parte de estas migraciones se desarrollaron en países vecinos de hecho porque son los pobres que migran por razones económicas climáticas o de inseguridad regional además la integración africana como la CDAO o la comunidad de los estados de Sahel combinada con la porosidad de las fronteras facilitan estos desplazamientos internos un informe americano del consejo nacional de inteligencia ve a jóvenes del Sahel emigrando hacia el oeste y particularmente también hacia algunos países como Agelia Marruecos Túnez Ghana Kenia y Senegal algunos expertos estiman también el número de jóvenes sahelianos que se desplazarán en alrededor de 40 millones de personas de aquí hasta 2050 entonces es posible que veamos un aumento de los conflictos entre autóctonos y alóctonos entre agricultores y pastores para el acceso a las tierras igualmente tenemos que tener en cuenta el factor étnico y el factor religioso estos factores pueden ser afectados con la evolución demográfica de la zona a esta situación se suma por supuesto el problema de los refugiados en el Sahel y su empeoramiento posible me recuerdo en Chad 600 mil refugiados hoy en día y también los campos parecen como ciudades que generan muchas dificultades aquí es lo que yo veo como desafíos internos más destacables ahora si quieres añadir a nivel de los desafíos internos en plus del desafíos de los que él a hablé después la raréfacción de las ressources naturelles que es source de conflitos intercommunautaires y que a pour conséquence amplificación de la inmigración interna j ajouterai la crise alimentaire en ce qui concerne la sécurité le défi sécuritaire la poussée démographique des jeunes on vous a parlé de la proportion des jeunes dans les pays saidiens donc de hablar de los de jóvenes en los países de Sahel y es muy importante hablar de todos los que no tienen empleo perdón además de la mala calidad de los empleos hace que los jóvenes se sientan atraídos a alistarse en grupos terroristas y grupos armados esto representa un factor muy importante en los países africanos pero sobre todo en el Sahel por otra parte vemos hasta aquel punto desde la ocupación de los terroristas ¿A qué punto han conseguido desarrollarse con una velocidad de 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 la démographie málienne combiné aux conditions de vie insatisfaisantes d'une partie de la population y el riesgo de perspectiva para los jóvenes, han ofrecido al grupo de terroristas un viviente inepuisable de combattantes, lo que explique la rápida expansión. Además, no se trata de los jóvenes que habitan los territorios. En Mali, aquí, hemos visto y continuamos de ver, de muchos jóvenes de la capital y de las regiones sud del país, que rejoignen las regiones norte del Mali para integrar los grupos armados terroristas, no por las cuestiones, no por las cuestiones ideológicas, pero, en muy común, en retribución. En lo que se trata de la rarifaxión de las recursos naturales, ella me parece también un desafío muy importante, que es también induzida por la posibilidad demográfica. Y es ella que, a mi opinión, implica también la cuestión de la seguridad alimentaria. Entonces, en un contexto de péjoración de las condiciones climáticas al Sahel, la rarifaxión de las pluies, la sécheresse que se vive de tiempo en tiempo, combinada con la aumentación de los beneficios de las comunidades locales, liados a la creación económica, y a los conflitos intercomunitarios que se meten en place y que son de plus en plus muy violentos y muy meurtriers entre las diferentes comunidades que, durante mucho tiempo, se partenían el mismo territorio. Es el caso de Peul y de Dogon, por ejemplo, en el centro del Mali. Entonces, es verdad que el factor demográfico no es el único, el factor de acceso a las terras y las recursos naturales no es el único, pero es un factor muy importante y indispensable para entender el conflicto entre las comunidades. Entonces, esta poussión demográfica, como hemos dicho, va de pair con una extensión de las explotaciones agrícolas porque hay que bien morir a todo el mundo. Entonces, la consecuencia, ¿cuál? Es que en las localidades donde, de todo tiempo, cohabitaban, por ejemplo, de las poblaciones nomadas que se desplacen con el bétal, y de las poblaciones sédenteras agricultas, ¿cuál va se pasar? La extensión de las explotaciones agrícolas va interrumpir la libre circulación de los éleveurs con el bétal. Entonces, los éleveurs devrán, por ejemplo, pasar por razones de transhumación con el bétal, van empiéter en los campos agrícolas los agricultores sédenteras y, entonces, vamos a tener un conflicto intercommunal. Y, entonces, como ya mencioné, en el norte del Mali, y a ya un fort ancrage de gros armes terroristas con la libre circulación de las armas. En el norte del Mali, en el norte del Mali, que se identifiquen como los militares de Bogón. Entonces, gracias, gracias, Rubacar. Quisiera añadir a nivel de los desafíos externos que estos desafíos se refieren a África y también a sus relaciones con sus socios y, principalmente, a Europa. Uno de estos desafíos será la migración transcontinental y es un problema muy sensible con respecto a las opiniones públicas y a los medios de comunicación. Recuerdo que en 2050 Europa tendrá 440 millones de habitantes y África 2.500 millones de habitantes. Es decir, que también la proporción de africanos subsaharianos será de un 22% de la aprobación mundial en 2050 por un 14% hoy en día. El número de inmigrantes procedente de esta parte de África y del Sahel va a aumentar matemáticamente. Sin embargo, la realidad es más compleja y no podemos decir que toda África quiere ir a Europa. Las migraciones internas seguirán más importantes. Pero hay también una paradoja. La ayuda al desarrollo económico de África puede también favorecer al inicio los flujos migratorios. El viaje cuesta entre 3.000 y 6.000 euros y a veces más. Si el nivel económico, es decir, el PIB, sube en los países de origen, la capacidad de tener los recursos para el viaje sube igualmente. Luego, se sume una problemática económica y demográfica. la población activa de África aumentará de 800 millones de habitantes de aquí hasta 2050. Una pregunta ocurre. ¿Habrá un empleo para cada uno? Entonces, el deseo de los jóvenes africanos de ir a Europa será muy fuerte debido a la atracción del esperismo europeo. también creo que la economía del futuro de Europa no podrá absorber todas las fuerzas de trabajo procedentes de los países africanos y de los del Sahel. Y estos también perderán fuerzas vivas para el desarrollo interno de cada país. Quisiera añadir también que el desafío económico se combinará con la inseguridad, particularmente en el Sahel. Cada vez nos damos cuenta que hay más zonas prohibidas en los países africanos sahelianos debido a la inseguridad o el terrorismo y eso afectará automáticamente el turismo y la inversión de dinero para la creación de empresas. También yo veo un problema de integración porque la inmigración está cambiando en su naturaleza. El deseo de integración no es lo mismo que antes dentro de los inmigrantes. También el norte de África no será un dique. Túnez, Libia, Marruecos y los inmigrantes del Sahel no serán los bienvenidos en estos países y probablemente serán invitados a seguir el viaje más allá. Y para terminar, como lo ha dicho el cojonel durante la primera mesa redonda, mencionaré la creciente actividad de las redes criminales híbridas que ganan de 3 a 6 mil millones de oro con la especialización en la trata de los seres humanos, el crimen organizado y los diferentes tráficos y el terrorismo. Es lo que yo veo, Beatriz, Búbacar, a nivel de los desafíos externos. Pues, muchísimas gracias, David, por esa respuesta muy concreta de los desafíos externos y a usted también, Búbacar. No sé si, Búbacar, ¿quieres añadir algo más de desafíos externos? Sí, yo podría añadir algo. Entonces, yo creo que, David, ha un poco expliqué la cuestión de la migración de los jóvenes africanos. Yo, yo podría decir que los factores de la migración son importantes a comprender car las soluciones envisagadas devrán forcément y prendre appui. Entonces, ¿por qué los jóvenes africanos quieren partir tanto? Alors, parmi estos varios factores, hay, no se puede nier, hay certos el gozo de la aventura, es decir, la voluntad de los jóvenes africanos de descubrir el mundo, pero, para la mayoría de los jóvenes africanos que quieren quitar el país para Europa, no obstante el peligro de la de la mort ici. Voilà, c'est un propos qui revient souvent, qu'on recolhe souvent auprès de migrants qui sont candidats à cette immigration illicite et dangereuse. Donc, il y a aussi les effets du ressortissement climatique. Tant à l'heure, j'avais parlé de la rareté des pluies. Vous savez qu'ici, par exemple, dans un pays comme le Mali, la majeure partie de la population est une population rurale. Donc, quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes ruraux quittent le village et viennent en ville, généralement dans la capitale à Bamako et c'est la mort déjà de la naissance d'une volonté de partir au-delà des frontières du pays. Voilà. Donc, il y a aussi l'accentuation de la pauvreté, on l'a aussi dit, la pauvreté s'accentre par ailleurs au monde. quand on regarde la télé dans un monde fortement globalisé et qu'on voit qu'en traversant la Méditerranée qui ne fait que, je ne sais pas, 15 ou un peu plus de kilomètres, la tentation de partir est fortement grande. Il y a aussi le contexte sécuritaire fortement dégradé dans le G5 Sahel quand on sait que l'insécurité est un important facteur de repulsion dans les populations. Voilà. Et puis, je crois que David l'a un peu évoqué, les populations, les jeunes, il faut le dire, sous la pression de la famille parce que, comme il a aussi dit, le trajet est coûteux. Voilà. Il faut payer les passeurs, il faut assurer sa subsistance pendant tout le trajet. Ça demande un certain coût qu'un jeune qui ne travaille pas ne possède pas ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les proches la famille cotise pour assurer les frais du voyage. Donc, voilà. Et il y a un point aussi que je voudrais rajouter, vous allez voir, qui va toujours me ramener à cette question des emplois. Et cette question des emplois, cette question de gouvernance qui frappe, de mauvaise gouvernance qui frappe les pays africains. Alors, je voudrais rajouter que l'immigration des jeunes africains n'est pas munie qui serait en quête de survie. Non, c'est aussi le fait d'une classe moyenne africaine qui n'est pas totalement démunie. Généralement, cette pléthore de jeunes africains qui intèrent les universités européennes tous les ans font partie de la classe moyenne parce que pour étudier en Europe, il faut quand même être d'un certain niveau. Alors, la question qui se pose et à laquelle nous, moi et plusieurs autres avons été confrontés, c'est qu'à la fin de la formation, la question la plus importante se pose pour ces étudiants-là. Je reste dans le pays d'accueil où j'ai été formé ou je retourne de rentrer dans mon pays. La plupart des étudiants formés en Europe, ils restent par chômage. Et voilà. Et donc, les quelques-uns qui retournent en Afrique, ceux qui sont restés en Europe restent très attentifs au sort qui sera réservé à ceux qui sont rentrés. Et quand ces derniers n'ont pas d'emploi, ça, c'est un facteur aussi qui contribue à maintenir les jeunes africains dans les pays européens, quitte à ce qu'ils deviennent des immigrés illégaux parce qu'ils n'ont plus le droit de se jouer dans ces pays-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire rapidement. Et voilà, je m'arrête là et puis je reprendrai aux questions si il y en a plus tard. Merci, Boubacar, pour ta intervention. La verdad est que le drama de la immigration, surtout pour les qui sommes españoles, le vivons tous les jours en nosqu'aux notités paternes de milles de personnes qui souffrent pour arriver à les costes européennes et c'est vraiment un drama. Je pense que nous allons poser la dernière question, la que je vous que vous vous répondez David et Boubacar le plus rapidement possible pour donner le plus à notre expert qui va parler du le travail parce qu'il est travaillant en le ministère de travail de Mauritania. La dernière question pour vous est la suivante. Que il faut faire pour accompagner ce inevitable de l'économie de l'économie l'économie de 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 l'économie de de l'économie de l'économie de l'économie Boubacar Alors parmi les pistes de solutions que moi j'ai à évoquer d'ailleurs avant ça il faut que je dise que selon moi la mauvaise gouvernance se trouve au cœur de toutes les crises sahéliennes je pense que vous l'avez déjà un peu aperçu à travers mes différentes interventions il y a certes une faiblesse économique des pays qui n'arrivent pas à créer le nombre d'emplois suffisant pour les jeunes mais je voudrais ajouter aussi qu'il y a une forte variation de nos autorités politiques aussi par un détournement des fonds publics qui sont alloués au développement pour la création d'emplois à la création des jeunes je pense qu'il faudrait déjà commencer par imposer une meilleure gouvernance je pense que l'Europe les partenaires européens des pays concernés peuvent essayer de conditionner l'aide au développement à la mise en place d'une meilleure gouvernance en mettant en place par exemple des mécanismes de contrôle qui garantissent la meilleure la bonne utilisation des fonds à l'UE aux états africains et puis un dernier point qui me semble être le plus important c'est qu'il faudrait davantage investir dans l'éducation l'éducation et surtout l'éducation des filles c'est davantage important dans des pays qui sont sous une forte influence culturelle et religieuse qui voient dans le mauvais oeil la contraception on ne peut pas prononcer le mot contraception dans certains de ces pays là à cause de l'influence de la religion et donc je pense que l'éducation des filles est le meilleur contraceptif qui font le moins d'enfants dans nos pays je parle pour le malic je connais bien ce sont des femmes qui sont les femmes instruites donc je pense sur ça David tu veux ajouter quelque chose ? je pense que la première mesure resit dans une réelle tombe de géopolitique et géodemographique du problème dans le Sahel de l'Afrique 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 d'un concept d'économie circulaire que pourrions développer aussi reforcer les initiatives de coopération policiale comme les autres ponents l'han dit avec Frontex les équipes conjuntes et surtout je pense clarifier les programmes européens de coopération en matière de sécurité comme l'a dit Emmanuel du Tui il y a plus de 700 des projets sont en marches par la l'Avriança du Sahel mais si vas en Sahel tu vas te cuenta que il y a beaucoup des solopements entre les projets j'ai vu le Tchad le l'ai vu l'Iger le senegal tout le monde actue mais sans réelle de l'Afrique de l'Afrique donc nous devons reforcer ces programmes mais surtout nous de l'Afrique localmente los programas de cooperación y de fortalecimiento de la seguridad. Muchísimas gracias, David. La verdad es que hay bastantes preguntas de los asistentes relacionadas con qué políticas concretas se pueden hacer, pero yo creo que entre la intervención de Boubacar y la tuya habéis dado ya bastantes pistas a lo que deben hacer los gobiernos de la región y a cómo deberían apoyar a los países occidentales involucrados también en el desarrollo del Sahel. Así que muchísimas gracias a los dos. Como apuntabais en vuestras conclusiones, la verdad es que el factor demográfico liga el futuro de Europa y el futuro de África. Así que antes de pasar a las preguntas del público, tengo el placer de presentarles al participante experto de esta mesa que nos acompaña, que es el doctor Abdalaji Agua, que es profesor de la Universidad de Nugachok en Mauritania y es ex asesor técnico del Ministerio de Empleo de Mauritania, así que sabe mucho de todo lo que hemos evocado anteriormente relacionado con el empleo. Doctor Agua, tiene usted la palabra cuando quiera. Gracias, Béatriz. Hola a todos. Yo escuché toda las intervenciones que han hecho en las dos conferencias. Y es extremadamente interesante. Y eso muestra a qué punto la cuestión de la estabilidad y de la desarrollo de la región del Sahel es una cuestión compleja y multidimensional. Yo voy a intentar me focalizar en la relación entre esta cuestión de la estabilidad y la educación y el empleo de los jóvenes. Esto ha sido abordado por Boubacar, esto ha sido también abordado por David. Es claro que en nuestra región hay una púsqueda demográfica excepcional y que hay una creación enorme de jóvenes. Y que frente a esta creación demográfica, el Estado, el ofreo étático en materia de servicios educativos y la capacidad de los Estados a integrar estos jóvenes en el circuito económico es totalmente insuficiente por respecto a la demanda. Y entonces la cuestión de fondo que yo quería suelever, ¿est-ce que se puede luchar contra la estabilidad solamente en resta en el nivel de seguridad o en resta en los programas de desarrollo que son mal coordonados con la población y que no son muy conectados con los necesarios de la población? Y la cuestión de fondo que se pose y que lo hemos entendido todo en estas intervenciones, es la cuestión de la capacidad de los Estados a ofrecer los servicios locales. Porque si estos estados, si observamos desde su formación en los años 60, a la suite de la colonización, lo vemos que al principio empezamos a comenzar a hacer más o menos, los Estados son de más en menos des fallos, y también en el sector de la salud. Sobre todo en el sector de la salud. Es lo que vemos en la región del Norte de Madrid, por ejemplo, es lo que vemos en la región del Sahel. Y creo que no podemos luchar contra estos fenómenos si no intentamos de reconstruir los Estados, y sobre todo de reconstruir sus economías. Entonces, en escuchando todos los intervenidos, se desgane mucho de pessimismo. Se desgane que hay una bomba demográfica africana de alrededor de 2,5 milliards a l'horizón de 2050 y que face a esta bomba demográfica, hay una Europa que es des milíes, hay muchos de los patos, hay muchos de personas que van a ir en Europa y que será finalmente un ajustamiento natural por la guerra, la famine y la crisis. Yo quería intentar darme un escenario positivo. La Afriera es potencialmente muy... hay muchos de los recursos naturales y también hay muchos de los recursos demográficos. Es la población la más joven del mundo. La pregunta es, ¿es que hay en Afriera una posibilidad de crear una respuesta local para absorber esas situaciones de las personas que no serán inseridas y que finalmente serán fácilmente recritables por todas las organizaciones terroristas o delincantes, o la droga, etc.? Eh bien, regardons qu'en Afrique, hay quand même quelques success stories. Nous pourrons... J'ai en tête tout de suite l'exemple de Rwanda qui a connu la guerre, qui a connu les stabilités, qui a connu une guerre civile avec des centaines de milliers de morts et qui maintenant est donné un exemple de bonne gouvernance. Si on regarde le Botswana à côté, c'est un pays qui a des ressources naturelles bien gérées et dans lesquelles l'éducation est gratuite pour toute la population. On peut aussi regarder le cas de l'Ethiopie. Donc, il y a quand même des modèles en Afrique et si la communauté internationale veut ne pas exporter l'instabilité en Europe ou dans le reste du monde, ou même aux États-Unis, il faut faire un nouveau paradigme. Et comme l'a dit Merkel, il faut trouver un plan Marshall qui n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Afrique, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe. Il n'y a que deux solutions. Soit les États vont devenir de plus en plus des États fragiles, incapables d'offrir l'éducation, la santé et même la police et la sécurité. Et dans ce cas-là, on verra que la résolution du problème par la guerre ne peut rien faire, ne fera qu'augmenter l'insécurité. On l'a vu. Si on regarde les tendances de la lutte contre les mouvements extrémistes dans des États fragiles, ça finit comme ce qui s'est passé en Afghanistan, 20 ans de guerre, et puis on renégocie finalement avec les ex-terroristes ce qu'on considérait comme terroristes. En réalité, la véritable réponse, c'est de reconstruire avec les populations et en partant de leurs besoins et en partant des ressources naturelles de l'Afrique et en partant aussi de ces jeunes éduqués en Afrique qui existent en Europe, qui sont en Europe. Il y a beaucoup de jeunes africains en Europe, aux États-Unis, partout, qui sont bien éduqués, mais il n'y a pas de possibilité d'insertion localement. Je le vois par exemple, en Mauritanie, nous avons les industries minières, nous avons British Petroleum qui arrive chez nous, Shell, nous avons Kinrost qui est la quatrième mondiale dans le domaine de l'or, mais il n'y a pas suffisamment de jeunes éduqués et pourtant on peut les former. Donc je crois que si on fait un pari extraordinaire entre nous et les Européens, essayons d'exploiter ensemble nos ressources, les ressources de l'Afrique qui sont énormes, mais exploitons-nous pas de la manière classique, de la manière coloniale ou de la manière asymétrique parce que celle-là est conduite à l'insécurité en Afrique et en Europe, mais exploitons-nous de manière durable en essayant de faire un partenariat win-win et dans lequel les jeunes africains travailleront en Afrique et non pas en Europe. Je crois que c'est tout à fait possible si on voit autrement le problème, on le voit de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus multidimensionnel et beaucoup plus holistique comme l'a souligné certains intervenants comme le docteur Sam de l'Institut de Tombouctou. Il y a énormément de solutions, il y a énormément de programmes, il y a énormément de redondances et finalement, il n'y a pas suffisamment de réponses partant de la balle. En réalité, aux problèmes complexes, il faut parfois des réponses simples qui partent tout simplement des besoins réels des populations mais également des intérêts stratégiques des européens et des africains. Et je crois que paris sur cette note optimiste pour terminer mes propos. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai dépassé mes cinq minutes. Merci d'avoir pour cette excellente intervencine avec un peu plus optimiste, comme vous l'indique. La vérité c'est que en Europe se parle de un creciment exorbitant demographique, perdons, en Afrique se parle de un creciment demographique exorbitant, en Europe estamos juste avec le problème contrario. Nous avons notre population está envejecida, nous avons suficientes jeunes pour payer les pensiones, donc c'est vrai que il faut chercher un win-win comme bien explique. Merci d'avoir et merci de votre intervencions. La vérité c'est que nous avons beaucoup de questions parce que c'est un tema absolument passionnant de la demographie. Voy a resumir certaines de elles qui me semblent pertinentes et de des 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 de la conférence. La première se la vais dirigir à vous doctor Agua parce que elle est très relacionée avec la économie et les opportunités. Nous nous preguntons acerca de les microfinances. En quelle mesure les microfinances pourraient aider à estabiliser les fluxes migratoires sur-norte et à affiancer cette coopération entre Europa et Africa. C'est une question extrêmement intéressante car au cœur de l'économie de développement local il y a la question du financement. Il y a trois niveaux de financement. Il y a la microfinance, il y a la meso-finance et il y a la grande finance, c'est-à-dire les banques qui exigent en réalité des garanties et beaucoup de conditions et que des jeunes diplômés ne peuvent pas être insérés. C'est l'expérience en moment. Je sais qu'on m'a dit aussi. Il n'y a pas des jeunes porteurs de projets qui n'arrivent pas à trouver de là. Et des gens très, très pauvres, des populations très pauvres qui ont des micro-projets dans différents domaines, sécurité alimentaire ou protection à la mesure de leurs besoins. Donc, effectivement, je crois qu'au cœur de la problématique de l'emploi et de l'insertion et même de l'entrepreneuriat, il faut repenser la question du financement en partant de la microfinance pour une large partie de la population, notamment dans les secteurs informels et pour les aider à faire des petits métiers et à se formaliser, mais également introduire une sorte de maison-finance destinée à la classe moyenne et qu'on peut leur permettre avec un système de garantie et d'accompagnement de s'insérer et laisser la grande finance classique pour les PME et les gros projets. Et je crois que si l'Europe essaye de réfléchir en ces termes en accompagnement avec les héritiers africaines et dans un partenariat stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un déficit démographique en Europe et il y a un excès en Afrique et nous allons vers un monde de plus en plus globalisé à travers le tout numérique, etc. Il est bien possible de construire quelque chose entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe car c'est des continents très parents avec leur histoire commune et avec beaucoup de choses et essayer de peser que l'Europe pèse parce que l'Europe essaye de peser face à la Chine, face aux Etats-Unis mais elle ne peut pas peser avec une Afrique blessée ou dans un rapport fondé sur un asymétrique qui n'est pas win-win avec la pluie. La seule voix de Sally c'est d'essayer de parler franchement avec les Africains et d'ouvrir le cœur d'avoir le cœur ouvert et d'essayer non pas de donner des emplois en Europe pour l'Afrique mais d'essayer de créer des emplois en Afrique pour les Africains et dans l'intérêt des Européens. Muchísimas gracias Dr. Agua pour esa respuesta tan completa con respecto à la question de la financiación que a veces es lo complicado para empezar a crear empresas et a generar valor en África. Tengo dos preguntas más de todas las que se han hecho durante esta intervención que me gustaría poner a David Esculi y a Abubakar Haidara así que os hago las preguntas y uno de vosotros contesta cada una vamos a intentar ser cortos con nuestras respuestas porque queremos intentar terminar este coloquio lo más a la hora posible. Así que David la pregunta que muchos de los asistentes se hacen es cómo se puede realmente evitar el crecimiento demográfico descontrolado. ¿Deberíamos seguir a políticas de control demográfico parecidas por ejemplo aunque es una comparación muy mala a la China de aquella época o algún tipo de planteamiento sobre todo de acompañamiento más allá de la educación que se puede hacer para controlar la crisis demográfica africana que habrá en unos años? Gracias Beatriz yo creo que Bubacar sería mejor que yo para contestar a esta pregunta pero yo que yo he visto en África es el concepto de familia donde la familia ideal en África es 8 o 10 niños también hablamos de la tasa de fecundidad de la mujer pero si añadimos la tasa de fecundidad de los hombres pasamos a casi 13 por hombre 13 niños por hombre es decir que es una cuestión cultural y me parece difícil imponer también concepto de contracepción el acceso de la mujer a la contracepción en África es bastante difícil yo creo que solamente en Burkina Faso que hay una tasa de contracepción bastante alta en comparación con Malini Jair etc entonces yo creo que estos como lo ha dicho Bacar yo creo que el tema de la educación es un tema particularmente relevante para afrontar el desafío del crecimiento demográfico y además yo pienso que el ser humano es una riqueza como lo decía Abdala también yo creo que también tenemos que aprovechar las formidables oportunidades de este continente vecino para fortalecer nuestra interdependencia entonces el tema no es reducir por reducir el crecimiento demográfico es reducir el crecimiento demográfico para alcanzar un crecimiento económico pero también haciéndolo teniendo en cuenta los aspectos culturales y de educación muchas gracias pues justo en relación con ese crecimiento económico que es necesario hay una pregunta que va muy relacionada con eso que me gustaría proponérsela a Bubacar que es acerca de algo que ha dicho en su intervención relacionado con la expansión urbana porque es verdad que la expansión urbana es una oportunidad cuando viene bien acompañada de financiación y de inversiones en infraestructuras y de buen elemento humano entonces bueno pues lo que me gusta lo que le gustaría saber a los oyentes Bubacar es cómo se puede aprovechar el hecho de que haya habiendo una expansión urbana grande para el crecimiento económico en vez de las situaciones que nos encontramos ahora mismo en las ciudades en el Sahel como David l'avait muy bien expliqué hoy las ciudades sahélienes notamment Bamako se enfrenten a una urbanización galopante ahora esta urbanización galopante habría podido ser mejor gérida si pensamos el problema en amont pero no subimos el problema tal que el ocurre ¿qué se pasa en la urbanización galopante? como yo le dije aquí en Mali una mayor parte de la población es rural y con la CRS la pejoración de las condiciones climáticas una buena parte de los jóvenes quitan todos los años la campana para la grande pero cuando vienen en grande ville no hay espacio necesario previo para ellos ¿qué se pasa? la formación de quartier periférico la formación de bidonvilles donde los gente sientas donde manquen de todo finalmente el potencial que las villas hubieran de esta grande urbanización se conviene un pozo que la ville supporte y entonces los jóvenes que son de la campana para trabajar se han siempre dicho que no no empleo y ¿qué hacen? se encuentran una alternativa se encuentran en las actividades delictuas para por tener un poco de dinero entonces el potencial que hubiera que hubiera que hubiera esta joven se conviene un problema esta joven se conviene un problema la cuestión de la urbanización galopante no ha sido pensada en amant de la llegada de esta población en ciudad para para muchísimas gracias la verdad es que gracias gracias la verdad es que ahora que ya se conoce los flujos migratorios desde las partes rurales del Sahel hacia las ciudades es cuando tienen los estados la obligación de realmente crear algún plan de acogida a esa población que viene para que no se den las consecuencias que se están dando hasta ahora querría agradecer a todos los ponentes y sobre todo a los asistentes que llevan escuchándonos desde las 6 de la tarde por su acompañamiento por haber explicado tan bien los desafíos del Sahel y por su tiempo porque esto lo hacemos literalmente por amor al arte porque pensamos que en un diálogo donde tenemos presentes como paneles a dos europeos y a dos africanos es la forma realmente de luchar conjuntamente a las amenazas a las que tenemos que hacer frente por desgracia pero también a las oportunidades como bien decía el doctor agua África tiene muchas oportunidades y la mano de obra africana va a ser probablemente la que acabe ayudando a esta Europa envejecida así que hay que ver no solo los desafíos en términos de seguridad y gobernanza que los hay por supuesto sino también las oportunidades tan ricas que nos ofrece nuestro vecino continente a pocos kilómetros de las costas españolas así que nada quería daros las gracias a todos como ya saben ustedes este foro se compone de tres jornadas esta ha sido la primera nos vemos el próximo lunes 22 de marzo a las 18 horas española así que ya hacen ustedes la conversión dependiendo de dónde estén situados en el mundo para hablar de dos otras causas fundamentales de la inseguridad y la inestabilidad en el Sahel como son la parte del cambio climático y las consecuencias para la región y también la parte de la radicalización violenta no solo yihadista pero evidentemente también yihadista que se tratarán el día 22 de marzo esperamos verles a todos allí y una vez más muchísimas gracias por su tiempo y nada que pasen muy buena tarde gracias